Entre tu sueño Despierta niña y oyes mis quejas, la triste queja del morajú Me han yo postrado aquí en tu reja, diciendo a gritos cero jaljú Ven pues amada, en tu ventana, te pido y ruego por caridad Y eres tu cero de la mañana, le anunciaba, le anunciaba con embotar Siempre contenta, siempre dichosa, en este mundo donde haré gozar Enriquecida, linda y lujosa, de por y llenen de yaguar Ya me despido desconsolado, que ya jamás le vida a mí Solo te pido como recuerdo, eh, eh, se van de Yurumi Ven pues amada, en tu ventana, te pido y ruego por caridad Y eres tu cero de la mañana, le anunciaba, le anunciaba con embotar Más amada, le anunciaba, le anunciaba con embotar ¡Gracias! 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 Encontrarme a tu lado fue mi anhelo todo el tiempo Ese manosco de sueño a algo bajo que Hoy me da es tu paseo el bondadoso destino Me guió por tu camino a Yuhanguaro Yuhu Me aprisiona al mirarte tu belleza encantadora Tú serás mi hija de aurora, tu mundo fue mesa caja En mi vida transitaria por ya antiguas taperas Entonces ella en ti pensaba ser eco de Yarana ¡Gracias! 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 En mi gran amor Sueña amor Mamo parejo Sereya vive Siempre lo que cae E yo mi llevo en la tabla Y hay de jeo Que mabeis hay de Roja vi un mi De robar que me bebe mi Hoy me en onda ve Eñando a beí Ve a eutase Daigusto y cojinaxe camba Ego saquende Ica tu haja Moral cubra A mi pego peico Seixanera Ego a eutase Ego a eutase Ni a mente que ya hay cual, con gola y joya de coba Antes de un milla a esa baña, mi hija, pero ni un nivel Un pecho que hoy por haber, ya hay con él toda la vida Hay corazón hipotiva, todo en año, ni un nivel Un pecho que hoy por haber, ya hay cual, con gola y joya de coba Se poa viejo pitiva, tu pasira mi amor Ni a mente que ya hay cual, con gola y joya de coba Hoy me eroñé, coaba, en bae, en tese Ya y cojo a moño, ni un nivel, eternamente mi vida Felicidad este día, está en TV y Paite Hoy vengo yo a cantarte, mi página perdida Escrita con mi sangre, vertida de dolor Son verbas dolorosas, de mil sueños perdidos Que un corazón herido, negó por tu traición Mi página perdida, escrita de lo adverso Lo infiel y lo perverso, de tu mal proceder Nunca podré creer, aunque pasen los años El triste desengaño, que me dio tu querer Nunca podré creer, aunque pasen los años El triste desengaño, que me dio tu querer Mi página perdida, nació de los que has hecho Inmenso del desprecio, que siento yo por ti Mujer fiera y ruin, tu alma es maldecida Mi página perdida, dedico para ti Mujer mal pagadora, espina del destino Sembraste en mi camino, un mundo de dolor Nunca tendrás perdón, tus amores son fingidas Mi página perdida, será tu perdición Nunca tendrás perdón, tus amores son fingidas Mi página perdida, será tu perdición Música Mi página perdida, será tu perdida Mi página perdida, será tu perdida No te digaño, que me dio tu querer Música 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 Tú eres de quien quieras, y Rinalda de Azucena, mientras yo con mis venas, peicota por vivir, a mí me iré en la ciudad. Si te espera una condena, con amor nunca se juega, a mí me iré en votar.